De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. De Córdoba caí, haciendo el camino, la venta valga tiene que pasar. ¿La venta valga tiene que pasar de estremadura? La salina san vicente. Claro hombre. Qué bueno, tío. Es lo bueno. Las tortillas de camarones, tal cual. Y de hecho se muere el aceite cuando ya hagas el contacto. Luego tenemos las pecholitas con chocos, que siempre le hemos metido a mano. Hemos hecho los chocitos así, como un dedito, como unas uriana, un poquito tal. Y hemos hecho las pecholitas. Le hemos metido todo el verdureo, o sea, el tomatito, la cebolla, el ajo, el laurel, tal y cual, entero. Ahora se lo vamos a quitar. Lo vamos a triturar en el pasaculé, no en batidora, para no meterle color blanco. En el pasaculé lo vamos a triturar bien y se lo vamos a incorporar al rey nos vaya pidiendo el guiso. Para darle el cuerpo de espesor. Y yo creo que el guisito con una bichuelita también de aquí. Estos son ni fabes ni nada, son las bichuelas típicas de la zona. Yo en mi libro he puesto, he hecho en lo que en términos teorísticos llamamos un despiece. Explicando el origen del plato, el arraigio popular que tiene cada especialidad y demás. Y aquí, hablando de la bichuela que ha elegido Antonio para ofrecerla en el menú de hoy. Digo y dice, este es otro plato de esa cocina antigua y tradicional de la isla. Sus orígenes se remontan a 1810, fijaros, ¿eh? Está contrastado. Está contrastado porque Manuel Ruiz es un investigador gastronómico de la cocina antigua, quien hizo el libro de la cocina de 1810-1812. Dice, pues, según los historiadores especializados en aquella época, en aquel año en que se juró en la iglesia mayor parriqueada de San Fernando, las cortes constituyentes que posteriormente dieron lugar en Cádiz, a la primera constitución de 1812, ya se hacía esta especialidad. Con lo cual, estamos ante un guiso cuando menos bicentenario, lo que demuestra que en San Fernando siempre ha existido una gran cultura culinaria vinculada a los fogones, como es esta bichuela ponchoco. Hay otras muchas especialidades o platos que también alcanzan más de 200 años de antigüedad. Y aunque la mayoría dejaron de cocinarse, afortunadamente ahora parece que se está recuperando aquella cocina antigua y también en gran medida. Esto se lo debemos a la iniciativa que hacen en la venta de Vargas, porque enero sigue manteniendo su quiso, fundamentalmente la versa, etc. ¿De verdad, Miguel Ángel? Todos los días de la semana, el martes, por ejemplo, tenemos garbanzo con acercas. El miércoles tenemos carne con rabuz, carne con papa. Eso el miércoles. El jueves tenemos garbanzo con carne. El viernes tenemos costillita de cerdo con patatas. El sábado tenemos, el rabo de toro lo mantenemos todos los días. Y la versa gitana, que lo tenemos los domingos. Me falta un plato, garbanzo con carne. Con papa, claro. El día que libra. El día que libra. Tengo dos platos, la cabeza y no me acuerdo. Garbanzo con acercas, garbanzo con carne. Ah, visuela, judía. Ah, visuela, judía. Que bueno. Y todos los días vamos manteniendo... La que ligamos aquí en un momento, visuela, judía. Igual los chisaros, eh. Menudo no hacéis, no? Por encargo, por encargo, de vez en cuando. Menudo de San Fernando, San Fernando. Y a lado de toro todos los días, aquello necesitazo. Eso, y las tortitas de Camerones, 200, 300 tortitas diarias. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Bueno, tú las compras precocia, ¿no? Jajajaja. Yo cuando veo rupturas. Si los veo poquedad, me pongo malo. Porque es que ni el color, ni el tamaño... Se nota, eh. Se nota todo. Se nota. Ahora vamos a aprender a hacerla, ¿verdad? Ahora vamos a aprender a hacerla, ¿verdad? Ustedes están deseando. ¿Vale? Yo también he metido un homenaje al menú, que no aparece en el menú. Sí. Que es la famosa Cañahilla. Ah. El color de ella. El color de ella, ¿vale? Sí, sí. Eso lo he buscado por mi cuenta, o lo tenía como secreto y tal. Son más pequeñitas a lo menos, pero son cañahillas de la isla, ¿no? Y eso, ¿por qué lo de la cañahilla? Bueno, la cañahilla de la isla ha existido y existe, ¿no? Yo recuerdo, yo recuerdo cuando iba a coger la cañahilla. Allí llegamos a coger cañahilla, lo que se llamaba este. Se llegaba llamando coger cañahilla a la zambullar. Y este había que zambullirse literalmente para coger las cañahillas que estaban inmersas entre piedras y frangos. Esa es una cosa muy curiosa. Y en San Fernando y en los alrededores, no nos engañemos, no simplemente las islas, pero fundamentalmente, curiosamente, en San Fernando, allí, en el término municipal de la isla, es donde más cañahillas ha existido y existen, ¿no? Estas cañahillas que le ha traído Miguel Ángel también, ¿no? No, estas que las he traído yo no me las es a San Fernando por nosotros. Bueno, pues, la verdad es que las cañahillas que estamos acostumbrados a comer no vienen de San Fernando todas, ¿no? Las que ahí no se cogen, ¿no? Vienen de... imposible. Vienen de Marruecos y otras zonas de Grecia, de Atenas. Pero ahora te digo, en San Fernando ha existido mucho cañahillas y siempre ha existido mucha tradición a cogerlas. De hecho, el gentilicio no oficiado, el gentilicio oficioso es cañahillas. Con un puñado de arena fina... Y extiéndela por tu camino Baja hasta el fondo de tu alma y comprenderás Que en la vida solo manda y el destino Dime quién soy yo La que manda, la que ordena La que lleva el timón La que sufre la pena Esto hay que aprenderlo allí Igual que comer el erizo Bueno, el erizo sin cuchara también es otro arte Entiendo la lengua como se come en cabio en la eriza O comer los percebitos Los percebitos, ¿eh? Romperlos y meterlos en la boca Pero romperlos, mira, no te pate Pues esto es otro arte El comer la cañahilla es con otra cañahilla en mano Meterle al bichillo Y sacarlo Ah, pues esto no tiene que enseñar nada Esto me lo enseñaron una vez A golpe La cocción, la cocción 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 Y el está maravilloso A golpe Ah, está bien cocción Para esto, mira Hay que Se sirven ahora Un cascaro de sed Entonces Lo saco de todo Porque Se agarra Lo que comúnmente Perdón por la expresión Se llamamos allí La mierda Que no es la mierda Que el resto de la cañahilla Se agarra aquí Entonces Con un cascanuece Se rompe la parte superior Y esto lo que hace Es que se libere Y así de esta forma Ahora ya Se le da el cortecito Pero cuando no salga Rompemos la parte superior Y la parte de arriba Y se corta ahí Por eso nos juntamos Para hacer cositas Y que disfrutéis Del tema Bueno y ya nos quedan Las papas quizás Las papas quizás En amarillo O en cazón O se dice por allí Si quieres hago también Un cazón en adobo También Aprovechamos Que me sabe Que me sabe Un adobito Lo que pasa es que no va a coger ese adobo Tiene que estar macerando Un poquito de tiempo Pero bueno Para que vayas viendo Como este adobo típico de allí Bueno Vamos a poner con el ya Lo primero lo vamos a poner ya Porque vamos a darle Una maceración esa Y ya no Nos vamos a El grupito de adobo Como nos vamos con los productos La tortilla de cama no le lleva Ajito picado Ay, ajito Perdón Cebollita picadita Perejimo picado ¿Vale? Lo suyo sería Agua con gas O cacera Malanca ¿Vale? Pero como no tenemos Vamos a coger un poquito de cerveza ¿Vale? Porque esto va a fermentar ahí dentro Y va a hacer Los encajitos esos Que tenemos las tortellitas La función la tiene Lo que es el agua con gas En este caso La cerveza La harinita buena Y aquí lo más importante Los camarones ¿Vale? Están todavía vivos Y van vivos ¿Vale? Es muy importante Traído de un estero De San Fernando ¿Vale? O nada Vamos a pasar a hacer Lo que es la Bueno Voy a hacer ahí un pequeño Charlinita De mirad Hay gente que le echa Aquí tenemos harina normal ¿Vale? De pedrín Hay gente que le echa Harina de garbanzo ¿Qué pasa? Que harina de garbanzo Queda más gorda Nosotros no le echa Marina de garbanzo Es una cosa muy sencilla Vamos a ver La tortellita de camarones Viene de un barrio De San Fernando Muy pobre ¿Vale? Hace muchísimo tiempo Que se llama Las Cañuelas Era un plato Allí era un barrio De pescadores ¿Vale? Allí había mucha hambre Allí estaba Con la guerra civil Y todo Pues se pasó Una época bastante mala Que San Fernando Entonces allí Para quitarse la hambre Llegaban los más Los pescadores ¿No? Los más pescadores Con los camarones Y qué mejor Que quitarse el hambre Que rebojarlo con harina Y freírlo ¿Qué pasa? Que las casas Ya tienen harina de garbanzo Y para quitar el hambre Las tienen muy gordas Entonces Bueno Pues ya Esto fue Haciéndose Fueron pasando los años Se hizo la venta varga ¿Vale? Entonces Es un restaurante Si yo en un restaurante Le echamos harina de garbanzo Y te sale tortillas Muy gordas Hay que pensar un poquito ¿Vale? Y no más Porque nosotros queremos vender Un segundo plato Si tú pones una tortillita de camarones Nosotros tenemos una nación Somos oso tortillita de camarones Si tú pones oso tortillita de camarones Así de gorda El cliente se va a quedar hasta aquí Entonces va a decir Ponme unas paquitas de leñezas De tortillita de camarones Y una cervecita Fuera Entonces tenemos que evitar Eso Entonces nosotros Para que Se entre mejor en el estómago Se quede con un poquito de hambre Y te pide un segundo plato Nosotros quitamos la harina de garbanzo Y le echamos harina normal de trigo ¿Qué pasa? Que te va a quedar la tortillita Mucho más fina Entonces lo que es En el estómago Lo que comes Tu tortillita de camarones Con tus camarones buenos Y se tú Y ahora ponme el segundo plato No sé Para el negocio Mucho más rentable Que te pida un plato Entonces más que nada por eso Por ejemplo Las tortillas de bacalao Que son más gordas Si le echamos la harina de garbanzo Nosotros no la comercializamos Pero cuando nos la piden por encargo La hacemos Te ponemos mucha menos cantidad Y te piden un segundo plato Más que nada por eso ¿Vale? Entonces nosotros Yo traigo lo que es la harina Ahí de la venta Para que ustedes veáis La harina normal En corriente de trigo ¿Vale? Entonces Vamos a pasar a hacer Lo que es la tortillita ¿Vale? La masa Echamos lo que es La cebolla picada ¿Vale? Le damos ya Perejil ¿Vale? Repito Sobre agua con gas Muchísimo mejor que acera No tenemos Un poquito de cerveza ¿Vale? Para que Lo que tiene que hacer Es eso Esa espuma ¿Vale? Le echamos la harina ¿Vale? Si lo vais a hacer Con la harina de garbanzo Le echasle más de trigo ¿Vale? Un poquito menos De garbanzo También es a gusto Allí nos llegan Muchos clientes Porque allí Vendemos muchísimas tortillas A gusto Hazme ¿Quieres las tortillas de camarones? Hazme las finitas Bueno, pues te las hago finitas Ahora llega otro cliente Yo la quiero gordita y cruda Más crudita Bueno, pues más crudita Más gordita y cruda Yo la quiero Muy, 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 muy frita Muy frita Entonces eso ya va a gusto Según el gusto del cliente Y la sal, ¿Vale? Repito la sal De la salida de San Vicente ¿Vale? ¿Nosotros tenemos? No Porque estoy haciendo Un poquito de propaganda En casa es normal Ya le echamos Agua Agua Esto es a ojo ¿Vale? Yo estoy acostumbrado ya Todos los días A lo que es la masa Pero ahora ya veis Ustedes Mira Queda como Digamos Como una leche condensada Ahora le va a quedar Ahora lo digamos bien Para evitar los grumos Se queda muy líquida En el momento que echamos La tortilla En la sartén Hace Un trozo para allá Un camarón para allá Y se quema No cierre nada Que la hacemos muy espesa Se va al fondo Se queda pegado en el fondo Y se quema Y no sale Ahí está Pues esta es la textura ¿Vale? Más o menos No está ni Muy líquida Muy líquida Es líquido Es agua Ni tampoco está Como una pelota Eso ¿Vale? Ahí está Y ahora Dechamos lo que son Los camarones Vivos ¿Vale? Bueno, vivo Si no lo tenéis vivo Pues nada Pobre abuelo Es sartén ahí El camarón se va a morir Vamos Lo vamos a matar En el aceite luego Y quiera que no Eso también influye mucho En la tortillita A ver Está muerto Claro Para la gente Que me estoy viendo Es que siguen saltando Es que siguen saltando Es que también Vivo Claro Cuando se muere el aceite A mí me da hasta pena Se mueren ahí Un poquito más ¿Vale? Los camarones Que te los has traído De tu tierra Me los he traído De los esteros Allí nosotros Tenemos proveedores ¿Vale? Que diario Nos traen Los lenguaditos Nos traen Los camarones Armejitas La coquina Pues listo Quedaría así ¿Vale? Y ahora ya Lo echaríamos en el aceite Con el aceite Todo bien Estendidito ¿Vale? Que no esté todo apontonado Y no está ni muy caliente ¿Vale? Porque no está La tortilla no se destraza Ni se viene abarado Nada Vamos echando con cuidado Al principio Al principio Puede que se hagan fea La tortilla ¿Vale? Porque acaba de coger el aceite Acaba de coger la calor Pero vamos Lo que estoy viendo Este caso Está quedando estupendo ¿Has hecho esto alguna vez? Hemos hecho ya El 11 años diarios Yo que sé Las veces que Pero vamos Que se me han quemado Hemos tirado el aceite Porque Es un deserficio ¿No? Que El que saca sangre Le parte la buja Le parte una vena El bombero lo paga un fuego O lo que sea Nosotros también tenemos Nuestros fallos Pero bueno Nadie es perfecto La experiencia Y ya está Lo veis muy doradito Por para afuera En su punto Papelito secante Para que vaya absorbiendo Lo que es el aceite Para que no estemos Empalagoso Pues muy bien Bueno Pues ya hemos visto Como se hace Bueno Esta tortilla de camarones La auténtica La auténtica de San Fernando Camarones de los esteros Harina de allí Sal ¿Has visto como yo he explicado eso? Tenemos la tortilla de camarones De la venta barra Tenemos la guía de olio remolacha La auténtica de San Fernando La auténtica de San Fernando La auténtica de San Fernando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.